¡Yo no te voy a querer si te llevo dentro de tu corazón! La primera Copa Premier del fútbol centroamericano ya llegó. Los mejores equipos de la región jugarán y buscarán la gloria. Y podrás ver los partidos y disfrutar la Copa en exclusiva en Tigo Sports. De Costa Rica, Club Esporte de Viano y Liga Deportiva La Juelense. De El Salvador, Alianza Fútbol Club. De Guatemala, Club Social y Deportivo Municipal y Comunicaciones Fútbol Club. De Honduras, Real Club Deportivo España y Club Deportivo Olimpia. De Panamá, Club Deportivo Árabe Unido. ¡Vivamos la pasión de esta primera edición de la Copa! A partir del miércoles 10 de julio, son 18 partidos los que vivirás en HD y en exclusiva solo en Tigo Sports. ¡Hagamos historia! ¡Bienvenidos a la Copa Premier Centroamericana 2019!